Hola, mi nombre es Gina Alejandra Jiménez, soy la cofundadora de Comproagro.com. Hice parte de la segunda corte de Brooklyn to Bogotá, una incubadora que nos ayudó muchísimo. Aparte de sus fundadores, que son personas que se entregan totalmente para ver nuestro emprendimiento crecer, también tanto las herramientas que nos proporcionan los conocimientos y las mentorías son impresionantes. Cada mentoría es con un experto en cada tema, entonces esto nos apoya y nos aporta bastante a nuestras empresas. Aparte porque cada una de las personas que hacen parte de esta incubadora quiere ver nuestro emprendimiento crecer. Entonces los invito a que hagan parte de la tercera corte de Brooklyn to Bogotá y no se pierdan de ese conocimiento y de ese acompañamiento que a cada uno nos puede servir.